Jale, 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 jale. Fecha número... ¡Ale! ¡Once! Dicen por ahí los feos. Hola, Wilson. ¡Hola, Wilson! ¿Qué tal, cómo están? Se acabó, Wilson. El peinado es lo que tiene que estar perfecto. Hablando de peinado, dice el Ortiz, eh. ¡Cuidaa! ¡Eh, eh! ¡Parece, rope! ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Sí, mira! ¡Ojo, ¿eh? ¡Ah, ojo de iese! ¡Opa! 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 ¿Y acá? ¡Noita Pani! ¡Pecho! ¡Opa! Calidad, distinción... ¡Tremendo eso de Pani! ¡Pecho! ¡Pecho! ¡Combrerito! ¡Combrero Salcedo! ¡Es que hizo un buen partido Pani! ¡El remate! ¡Paniel de Peque, vay! ¡Se cuían, ante que Navarre! ¡Eh! No, no puede ser, el centro que va, va, épico Ronaldo. Se le quería romper el arco. Oye, piña, calla. ¿Y acá? Por carta. ¿Y acá? ¡Hola! Ahí es la producción, se está captando en todos los momentos. ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Y acá? Solución. Solucioname, vaya, a ver. Una cirugía aquí le alegra. La verdad que por suerte no... ¡Oba! El pitú, pitú, pitú. O sea, por suerte no se lesionó ahí, Franco. Pútbol femenino, señoras y señores, ¿sabes? ¿Qué pasó esto? Olimpia que es el puntero. ¡Ay! ¡No, vamos seis botín, vamos seis botín, vamos seis botín, vamos seis botín. A ver, es un golazo. ¡No! ¡Excelente, cogera! ¡Ahí la! ¡Ahí piso! ¡Ah, el walkie, 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 walkie. Vuelta, un orión, cuatro. Y acá, la oración. ¡No! ¡Féctor! Baila, cumbia, baila. Bien, eh. No, qué es tu madre. Chau, 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 chau. Ay, niña, niña de paciente, niña de paciente. Ojo está adelante. Ya está de ahí, niña de canilla. Hay que ir adelante. ¡No! Esto es ético, la niña de canilla. El demonio. Gracias, demonio. Opa, solución, campusano. ¿Qué es campusano, güey? ¿Y acá? A ver. ¿A qué cosa o solución a campusano? Tuiza, riero, ¿sabes? Mi pecho. No, pero barboso, pero. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Quiero mucho. ¡Hop! Verdu. Tito. Hasta luego, güey. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Y acá? No. Este amigo fue pipia de... No, porque... Doble pipia, güey. Doble y sí. No, 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 no le digo. No levantes. Vamos a hablar de intermedia. En todo momento. ¡Eh, eh! ¡Ey! ¡Ey! Y ahora nos toca... ¡Ey! 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 No, Cristiano Ronaldo. Atende el camarógrafo. ¿Men? ¡Ey! Como oíl! Y camarada sea, Cristiano Ronaldo. ¡ecas de Ti!!! ¡Y是不是. ¡Øn 그러면! ¡Como se atendió! Hasta luego. Pon de ojos. Adiós,只有 €1. El salido para atrás, yo siempre atento al fútbol. Pase al vacío. Y pase al vacío. Tranquilo, Tuco. Y acá. Huildo. Pate, Copa. ¡Epa! Y Tuco acá fue con todo. Y porque... Mirá, idea. Tequidores. ¡No! 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 ¡La felicidad! ¡Buenas uñas, eh! ¡Opa! ¡Epa! ¡Ah, el de cartel! ¡Ey! ¡Nofioso! ¡Ají, nada! ¡Puedo recuperar! ¡Puedo recuperar! ¡Hepo, qué vigo hace! ¡Hepo! ¡Hepo! Hablando de Nofario. Hablando de cartel. ¡Pase al chingo! ¡Hepo se estrella! ¡Diego muy cómodo dándole informe! ¡Ah, pero tú tienes los... ¡Oh, pa! ¡Por si sale casamiento después del partido! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¿Qué pasa, Barreiro? Cuidado Villalba, mirá. Al Piru, vio. Sí. El Piru, muy empateado. Pase para atrás. Por eso nunca hay que dar el pase así, donde está el arco. Y acá, en Dioque Valaria, cabezazo. Eso, Molag, Molag. Barreto. Más o menos hasta Barreto. Ojo a Coyteis, me tivo, pero... Turbe. Pero, ¿cómo se tú? Jugando santo con... ¿Eh? ¿Eh? ¿Y acá? ¡Ay! Raúl Cáceres. No puedo creer que este Raúl Cáceres es así. Yo no puedo creer que Raúl... En el Alagrán. En esta faceta. No puedo creer que está en el Alagrán, Gerardo. Pero pasa. ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Qué pasa, Peralta? De Barajuste. Todo el merecumbe. Y acá... ¡Hop! 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 Salomón. ¡Hop! Sí. Salomón y Casalía. Sí, señor, total. Terminálo. 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 Ya está. Gracias, profe. ¿Eh? Maña, mina arquero. Aní añaseguiré esa. Aní que, aní que, aní que. Aní a su tanda de la pizarra. Aní... ¡Hop! De la... Por eso. Viejo, nadie pióra.